Estamos recibiendo en esta hora, en este momento, acá en la Comisión Municipal Vicentelaria una cantidad de proyectos que las comunidades de nuestra ciudad, de nuestro municipio, nos están trayendo con la idea de que se han presentado en el Plan de Desarrollo Integral de la Ciudad. Estamos complacidos porque regiones o sectores como Cardoso, como 24 de Julio, Vista Hermosa, Virgen del Valle a través de sus consejos comunales y a través de las comunas, están participando con nosotros. Eso pues nos viene a demostrar que nuestra comunidad está interesada y por lo tanto hace grandes esfuerzos para hacer estas presentaciones, de tal manera que lo podamos registrar y lo podamos presentar como proyecto al alto gobierno, de tal forma que sean tomados en cuenta para futuros desarrollos. Así pues que agradecemos a todas estas comunidades. Nosotros como Comisión estamos obligados y estamos comprometidos a continuar con ese impulso hasta lograr nuestro cometido, que es que en la fecha bicentenaria de nuestra ciudad podamos tener mucho desarrollo en nuestra ciudad, en nuestra ciudad histórica y el aprovechamiento de nuestras potencialidades, tanto culturales como económicos y turísticos para el desarrollo de la ciudad propiamente dicha.